Grupo Cero Televisión Hola, ¿cómo estáis? Estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos de invitada a Marisa García Marisa es farmacéutica, es especialista en análisis clínicos es CEO de Estudios Analíticos Aplicados a la Clínica no sé si lo he dicho bien porque sí, perfecto ¿Qué tal Marisa? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Alejandra, fenomenal, contigo siempre fenomenal y además tiene la farmacia de Atocha, la que está dentro de la estación también es de Marisa y nos ayuda muchísimo siempre que necesitamos algo se lo pedimos a ella Muchas gracias Marisa Gracias a vosotros Bueno, queríamos hablar de algo que yo creo que nos interesa a todos a nivel más bien divulgativo para que sepamos un poquito cómo se diagnostica una infección por COVID qué test podemos hacer en cada estadio de la enfermedad o de la infección o si hemos tenido algún contacto y queremos saber si estamos infectados o no pues qué podemos hacer, qué test son los más adecuados en cada etapa digamos y eso nos lo va a contar Marisa que se ha especializado desde que empezó el COVID se ha puesto ahí con los codos a estudiar todos los métodos diagnósticos y los ha implementado también en su clínica y gracias a eso pues podemos contar con estos preciosos métodos de diagnóstico que nos ayudan un montón con los pacientes Cuéntanos Marisa Bueno, pues a ver, la pregunta que siempre es más frecuente es en qué momento y qué prueba en cada momento hay que hacerse Entonces, bueno, pues tenemos varios momentos donde hay que elegir la prueba que sea más oportuna Por ejemplo, si yo ya sé que he tenido contacto con una persona que es positiva y que he estado más de 15 minutos con esa persona a menos de 2 metros pues voy a esperar por lo menos 3 días 3 o 4 días desde que tuve ese contacto que ha sido positivo a hacerme PCR o bien el test de antígeno por quimio-numiniscencia no el test de antígeno rápido Hablo del de quimio-numiniscencia que es una técnica nueva que hace una semana que acabamos de montar en el laboratorio que también la está montando hospitales públicos y en otros sitios pero que es una técnica que detecta la proteína del virus no un fragmento, sino la proteína del virus y también nos puede decir de forma precoz antes de los síntomas si ese virus está presente en nuestra nasofaryngea o no Bien, a partir de ese tercer día de contacto tenemos estas dos técnicas Pasan los días, pasan los días y o bien no sabíamos que habíamos tenido contacto y aparecen unos síntomas o bien han pasado los días y estamos cercanos a lo que podría ser ya un momento de tener síntomas digamos que el día entre 10 y el 14 Cuando tenemos síntomas ya sí que podemos buscar con un antígeno rápido la presencia del virus, también por supuesto con PCR y por supuesto con antígeno de quimio-numiniscencia pero ya tenemos tres técnicas a elegir Tengo síntomas, ya puedo encontrar ese virus de tres formas diferentes por tres técnicas, cada una con sus características La PCR va a ser más específica y las otras dos pues no tienen el 99% de la PCR pero sí que también son bastante fiables y así lo estamos viendo Cuando sale dudosa el test de rápido sí que hemos visto que a veces ese test rápido a lo mejor no es muy fiable pero también como hay tantas fabricantes es muy difícil decir test rápido en general Yo puedo hablar de mi test de quimio-numiniscencia que es de orto-clinical y que sé cómo funciona y mi test rápido que es de una marca y sé cómo funciona pero hay tantísimas marcas de test rápido que tenemos que tener cuidado con esto y no solamente eso cuando hablamos de técnicas de nasofaringias depende cómo hagamos la toma de la muestra si hay una deficiencia o no se ha tomado adecuadamente o bueno pues puede haber un falso negativo lo que llamamos un falso negativo por falta de muestra Otra de las formas que se están ahora y vamos a poner en marcha y estamos viendo que también podría ser fácil para hacer la toma de muestra es usar saliva ya se está tratando con PCR nosotros estamos también ahora intentando implementar con el test de quimio-numiniscencia el de la saliva porque bueno tiene menos sensibilidad es cierto pero es menos incómodo y a lo mejor pues podemos encontrar una forma una forma más cómoda en grupos de niños y fácil de encontrar ahí antígeno o virus bien pasamos ya de los síntomas que estamos en el día cero y nos vamos al día 3, 4, 5 de los síntomas aquí la técnica que es de elección es la técnica de anticuerpos totales ¿por qué? porque vamos a medir juntos IgG, IgM, IgA y por pocos que haya va a haber una señal si además la técnica de anticuerpos totales es 100% específica todavía con más motivo nos va a verificar que esa persona ya está fabricando anticuerpos y que vamos por el buen camino a continuación porque en este momento la IgG sería negativa todavía la IgG no ha tenido tiempo de aparecer en sangre periférica aunque ya esté todo el engranaje de nuestros soldados trabajando para fabricarla ya a partir del día 10 el día 15 y esto depende mucho de la edad del paciente y de la inmunidad de la respuesta inmunitaria del paciente depende de cómo sea la respuesta inmunitaria que las personas jóvenes fabrican anticuerpos muy rápido a partir del día incluso del día 10 ya tienen IgG y ya están inmunizados y otras personas pues con más edad o con una respuesta inmunitaria más lenta pueden estar esperando incluso hasta 30 días a fabricar la IgG eso también lo hemos visto es lo más raro y lo normal está entre los 14-15 días que ya tengamos la IgG presente en sangre y ya podemos considerar que aunque haya IgM por ahí todavía detectables esas IgM ya están cayendo ya están desapareciendo y no son más que restos de IgM que surgieron para la primera defensa entonces ya en el momento perdóname Marisa como normalmente hablas para profesionales y para médicos y no sé si la gente a ver el antígeno estamos midiendo el virus o sea estamos midiendo directamente el bichito eso es y la respuesta y luego con los anticuerpos medimos la respuesta inmune del organismo a ese bichito ¿no? sí sí vale entonces la primera el primer anticuerpo que se sintetiza es la IgM que es la de infección aguda y posteriormente la IgG ¿eso es? vale exacto ahora por si nos escucha alguien que es la primera vez que hay IgG IgM vamos a hablar entonces de como tú has dicho de lo primero que he hablado era del bicho buscábamos bicho y ahora buscamos la respuesta inmunitaria y la IgG que todo el mundo habla de la IgG y de la IgM pues la IgG sería la inmunoglobulina que es la que neutraliza la que bloquea al virus la que es capaz de conseguir que la infección termine y permitirnos tener además una inmunidad a ese virus es como si nos hubiésemos vacunado nos queda un IgG presente y bueno yo si quieres sigo hablando o tú me preguntas porque yo tengo más para contar pero sí hablemos un poquito de la IgA que es como la gran desconocida y qué ventajas nos puede puede tener medir una IgA o por qué cuando medirías una IgA a ver al principio de la pandemia medíamos también IgAs vale lo que pasa que como todo depende de un poco de la demanda pues al final las IgAs dejamos de medirlas tanto primero porque las IgAs y las IgM no son tan específicas como la IgG entonces puede ocurrir que haya personas que den positivas a la IgA y sin embargo como eran Elisas lo que estábamos midiendo y los Elisas medían también otras proteínas no solamente la Spike yo estaba encontrando que no tenía la especificidad deseada cuando las medí sí que es cierto que vi que la IgA duraba más en el tiempo que la IgM o sea siendo la IgM la primera que aparece a continuación sería la IgA la de las mucosas y luego finalmente a la IgG sí que he visto que habiendo desaparecido ya la IgM la IgA todavía en algunas personas permanecía detectable vale entonces bueno puede estarnos diciendo pues que dependiendo de cómo haya sido la infección de la carga viral que todavía la mucosa haya fabricado mucha más IgA para protegerse del virus y esa persona pues ha tenido una inmunidad de mucosas más necesaria más potente que otras que a lo mejor pues han trabajado más bien pues con macrófagos o con otras células que bloquean al virus de otra manera entonces sí que sería interesante poder haber visto las IgAs pero es verdad que la avalancha de pacientes de análisis no nos ha permitido hacer tanto estudio de IgA y irnos más directamente a quién está imunizado quién está en ese momento infeccioso y que tiene que ser más controlado para que no transmita el virus y bueno por supuesto el análisis final de controlar que esa persona se ha curado perfectamente que no va a tener secuelas esto me parece para vosotros los médicos algo importantísimo Marisa también comentabas un día que te escuché decir que en los test rápidos la IgM da muchos más pasos positivos que la IgG creo que recordar muchísimos muchísimos se vio mucho además en muchos pacientes que incluso yo tuve la suerte de algunos de sus pacientes que por ejemplo profesores que se midieron en la Comunidad de Madrid y fueron todos haciendo cola recuerdo algunos de aquellos pues llegaron a nuestro laboratorio preocupados porque les había dado la IgM positiva y que pues no sabían ahora qué hacer y les habían hecho PCR y era negativa y cuando les hicimos análisis ni PCR ni nada no tenían nada sencillamente era un falso positivo porque las IgM daban falsos positivos en personas que a lo mejor tienen alguna patología autoinmune y que por alguna razón de una proteína similar esos test daban positivo en ese tipo de personas con algunas anticuerpos que son propios de nuestro organismo por otras causas que ya sería otro tema de entrevista pero que no son del coronavirus específicamente sino que eran anticuerpos propios que podían dar fracciones cruzadas y se dieron mucho por eso a mí los test rápidos nunca me convencieron para un primer diagnóstico porque si tenemos un falso positivo de IgM y la IgG en los test rápidos que no son tan rápidos por lo que voy a decir ahora la IgG como es un test de poca sensibilidad tardaríamos más días que con una ELISA o con una quimio o con una hominiscencia más días en detectar esa IgG luego pues como detección precoz no sirven así como la detección del bicho si es algo precoz un anticuerpo no se puede considerar una detección precoz y más cuando las IgM dan esos errores ¿no? Claro Muy bien entonces por ejemplo también quería preguntarte por la persistencia que esto es algo que preguntan mucho por la persistencia de la PCR positiva ¿qué hacemos con eso? Supongo que también dependerá de cómo estén los anticuerpos pero la gente está muy preocupada cuando le vuelven a repetir y repetir la PCR y sigue dando positiva Pues mira yo he tenido la suerte de que como la semana pasada ya he empezado con mis test de antígeno por quimio hominiscencia y ya estuve preguntando y enterándome estos test buscamos el bicho pero buscamos la proteína completa del bicho ¿vale? buscamos la proteína N y un anticuerpo perdón sí un anticuerpo que está haciendo la reacción contra una proteína completa ¿vale? no es una secuencia de la proteína ¿vale? no sé si esto es la diferencia la diferencia es que por quimio hominiscencia medimos una proteína entera y por PCR medimos un trocito de esa proteína ¿vale? con lo cual si yo por PCR voy a medir el trocito de una proteína puedo estar midiendo los restos de un campo de batalla de proteínas rotas ¿vale? yo encuentro una secuencia de una proteína pero no estoy sabiendo si ese virus ese bicho está siendo infeccioso o no entonces caso real de esta semana un paciente que nos da que ya sabemos que ha tenido además la infección que ha sido hace dos semanas o tres semanas por PCR seguimos detectando restos de proteínas de un virus que ya no está presente misma muestra lo pasamos a antígeno donde vamos a buscar la proteína completa pues ahí ya no nos sale positivo puesto que ya esa persona hace tres semanas que se infectó y ya se había recuperado y tenía anticuerpos IgG ¿vale? por antígeno de quimio-dominiscencia da negativo porque la proteína completa no está luego no hay un virus vivo en cambio por PCR como hemos buscado un trocito de esa proteína que estaba por ahí todavía pues restos de esa proteína que se rompió si se sigue detectando ¿es infeccioso? no hemos visto que tiene anticuerpos IgG neutralizantes hemos visto que el antígeno por quimio-dominiscencia ha dado negativo porque no hay proteína completa presente en el paciente entonces esa persona mantiene todavía expulsándose restos de virus pero ya no es contagioso son trozos como yo llamo del campo de batalla no sé si me he expresado bien totalmente se ha entendido perfecto pues nada si alguien está con PCR positiva y está preocupado y no sabe si es contagioso o no ya sabéis que podéis haceros un test de antígeno por quimio-dominiscencia y que os saca de dudas y os quedáis más tranquilos también hay otro problema que es en el en long COVID o en el COVID persistente hay muchas personas que no han dado nunca PCR positiva porque no se hicieron en su momento sabes que en la primera oleada la seguridad social no dio abasto a hacer PCR a todo el mundo y no se hicieron la mayoría de la gente que se quedó en casa no tiene PCR hecha en ese momento entonces cuando ya le han ido a hacer los anticuerpos ha sido cuatro meses después de los síntomas y muchos de ellos no tienen anticuerpos y es realmente gente que está haciendo que está muy sintomática está con fatiga crónica dolores torácicos disnea bueno un montón de síntomas alteraciones neurológicas incluso cefaleas fiebre persistente y esta gente la verdad es que se encuentran con la barrera de que les dicen mire usted no a lo mejor no lo que ha tenido no es el COVID porque no tiene PCR no tiene anticuerpos entonces ¿qué podemos hacer con estos pacientes? ¿hay algo alguna manera de detectar el virus fuera de lo común de lo que se suele hacer? a ver en el caso de que ya les hayamos hecho la prueba de la quimio-dominiscencia anticuerpos totales que lo que sí que he encontrado es que personas que se contagiaron en febrero y que después de meses han querido ver si aquello era COVID o no y la IgG y la IgG medio negativa porque claro medir anticuerpos aislados por técnicas como ELISA o incluso por quimio-dominiscencia anticuerpos aislados no es tan potente como como la de anticuerpos totales sí entonces ahí no les va a dar pero la técnica anticuerpos totales es como si fuese una PCR de anticuerpos lo que hace es amplificar la señal y entonces está lanzando mucha más capacidad de luminosidad y si hay una cantidad pequeña anticuerpos por pequeña que sea la va a detectar esto en cuanto y he visto muchos de febrero de marzo que me decían pues es que yo me hicieron PCR incluso en marzo dio negativa pues que ha pasado coronavirus tiene todavía anticuerpos y además se puede saber haciendo un pequeño decalaje de una semana como esos anticuerpos se mantienen o incluso bajan un poquito porque si fuera otra circunstancia cambiaría el escenario pero detectamos todavía personas que se contagieron en febrero y marzo por la técnica anticuerpos totales de quimiovenicencia y luego ya sabes que he estado intentando encontrar otra forma de detección en otro sitio pero todavía no he conseguido solucionarlo estamos ahí con algún laboratorio más potente a ver si ellos y tampoco conseguimos detectarla en otras zonas del organismo pero a nivel de anticuerpos si es que no se ha hecho ya porque a veces incluso haciendo lo no da porque ya no te quedaban porque no tuvo la capacidad de fabricarlos o por lo que no o por lo que los ha ido perdiendo pero muchos pacientes después de meses se podrían hacer esa prueba para comprobar que aún tienen señal y con eso quedarse con la prueba fideligna de que tuvieron el COVID claro es que luego a la hora de bajas laborales y todo esto es muy importante para ellos o sea a veces es como que no les creen porque no tienen la prueba la evidencia eso es pues nada Marisa ¿dónde tienes el laboratorio y para la gente que quiera ir a hacerse los test en la calle estudiantes ¿no? en la calle sí en Boadilla sí en Boadilla del Monte es el único laboratorio que hay en el pueblo de análisis clínicos y ahí el centro de estación está pegadito y en la calle estudiantes muy cerquita del Ministerio de Hacienda ahí no tiene pérdida en la misma calle de Compa de lo Bueno cruzando ahí está nuestro centro de estación también y bueno tenemos otros centros que en la página web de www.eac.es se verán nuestros centros de estación por toda la Comunidad de Madrid estamos en Valdeamorillo estamos en Galapagad en Alcorcón Getafe o sea que tenemos unos cuantos centros concertados en Majadahora también donde pueden acudir si tuvieran interés genial y la farmacia en Atocha la farmacia en Atocha un poco aburrida porque esa farmacia sabes que depende de turismo y de viajeros imagínate pero bueno con ilusión y con ganas de ver si se puede esto ir solucionando poco a poco sí porque además Marisa tiene los productos de microinmunoterapia que te los consigue súper fácil que es de las pocas farmacias que los consigue tan rápido bueno pues nada un abrazo muy fuerte Marisa muchas gracias por acompañarnos hoy te volveremos a llamar seguro además nos ha sugerido algún tema ya al principio pues era un placer pues nada muchas gracias a todos los televidentes un abrazo nos vemos el jueves que viene os esperamos aquí en Tu Salud Cuenta muchas gracias gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de Tu Salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad Gracias.